¿Cómo puedo depilar a mi hija de 12 años que tiene ya mucho pelo? Pregunta habitual en esta época del año Lo primero, no utilicéis métodos dolorosos La cera u otros métodos de arrancamiento no tienen mucho sentido hoy día porque todas van a terminar en depilación láser Por lo tanto, optad más por métodos de corte tipo cuchilla y crema depilatoria Es cierto que el pelo les va a salir más rápido y con un aspecto más grueso pero de esa forma podemos prepararles para terminar haciendo la depilación láser que es lo que todas terminarán haciéndose Las niñas de esta generación, todas se harán la depilación láser Otra pregunta frecuente ahora en primavera ¿A qué edad puedo depilar a mi hijo o hija que tiene ya mucho pelo con láser? Primera cosa importante, no hay contraindicación por edad El láser es como hacemos en Derma4U con preadolescentes de 12 años que quieren ya depilarse con láser Primero, les preparamos con crema anestésica vienen preparados con una cremita anestésica para que les duela lo menos posible Pero además no les hacemos sesiones cada tres meses como es habitual en adultos sino que les hacemos depilación láser solo una vez al año con el objetivo de que esa depilación láser que les hacemos en primavera antes de que vayan a estar expuestos al sol les dure gran parte del verano Esa depilación va a ser muy duradera Pero como su pelo no está formado definitivamente no tiene sentido que les repitamos las sesiones cada tres meses porque les haríamos gastar dinero y sesiones en tonto Cuando ellos ya cumplen los 16 años ya empezamos a hacerle las sesiones más seguidas pero hasta esa edad les depilamos una vez al año justo antes de verano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!